Muy bien, vamos a ver lo que sería el último tema del curso, es un tema amplio, que se llama circuitos RLC, o sea, que tiene tanto resistencias, inductores como capacitores. Entonces, para comenzar con él, vamos a, bueno, tenemos nuestro circuito, definimos nuestra corriente I, aquí se ve horrible la flecha para variar, entonces vamos a redibujarla, está hacia abajo, espero que se vea menos fea, bueno, algo así. El voltaje V está arriba, la referencia está abajo, y escribimos la ecuación de corriente de Kirchhoff, la KCL, es una ecuación íntegra diferencial, así que es de miedo, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, la corriente de la resistencia va para abajo, por eso es V entre R, la corriente del inductor, les recuerdo, es esta de aquí, es 1 entre L, integral de T0 hasta T del voltaje de T', donde T' es una variable auxiliar para poder integrar, más la corriente que había inicial, por eso es que dice T0, y la corriente en el capacitor, que también la vamos a poner hacia abajo, es nada más C de V de T, y eso va a ser igual a 0. Las condiciones iniciales, que son estos, initial conditions, es la corriente, obviamente la corriente, esta es la corriente en el inductor, aquí está, no tiene subíndice, pero se lo estoy poniendo para que sea, ser enfáticos, en el inductor, en el tiempo 0, más o 0, menos, que es lo mismo, les recuerdo que tienen que ser iguales, porque los cambios en el inductor no pueden ser, de corriente, no pueden ser abruptos, y lo mismo pasa, con el voltaje en el capacitor, el voltaje en el capacitor, que aquí es el mismo para los tres, pero, en particular, el voltaje en el capacitor, o en cualquier capacitor, no puede cambiar abruptamente, por eso es que el voltaje en el capacitor, en 0 más, es igual al de 0 menos, esas son las condiciones iniciales, sería I0 y V0, inductor, capacitor, bueno, esa ecuación de corriente de Kirchhoff, íntegro diferencial, la vamos a derivar, entonces derivo el primer término y me queda 1 entre R, de V de T, 1 entre L, y al derivar una integral, pues, se cancela, ¿no?, porque son funciones inversas, y nada más me queda la V, así a secas, la derivada de una constante es 0, y la derivada de esta de aquí, pues, es una segunda derivada, de cuadrada V de T cuadrada, ¿ok?, bueno, la reescribo en orden, es decir, primero pongo la derivada, la segunda derivada, la primera derivada, y la que no está derivada, el 0 ya no lo pongo, solo pongo el de la derecha, ¿verdad?, esa ecuación es igual a 0. La solución de eso que está ahí es A, E a la ST, donde tanto A como S pueden ser números complejos, entonces que incluyen a la raíz de menos 1. Voy a derivar esa solución, recuerden que por regla de la cadena, se deriva el argumento, es decir, el ST, la variable es el tiempo, ¿verdad?, entonces S es un coeficiente y S se baja, perdón, si S es el coeficiente de T y se baja como coeficiente de todo, es decir, queda aquí, me queda S A a la ST. Y si yo vuelvo a derivar, tengo B'', entonces, pues, vuelvo a bajar esa S otra vez como coeficiente y me queda S cuadrada A, E, ST. Bueno, entonces sustituyo esta segunda derivada por esta y la primer derivada por esta en la ecuación. Y aquí pueden ver el resultado, en esta. ¿Ok? Si observan, este término A, E, ST aparece aquí, aparecen los tres términos, este factor se dice, el factor A, E a la ST aparece en los tres términos, entonces lo factorizo. Y me queda esta ecuacióncita de aquí, que se llama ecuación característica. ¿Ok? Esto cuando vean ecuaciones diferenciales, lo van a ver con más detalle. Bueno, lo que está ahí es una, la ecuación característica es una ecuación cuadrática, donde la variable es S, S cuadrada, si se dan cuenta es una ecuación cuadrática, S cuadrada, S y luego ya no aparece, ¿no? Entonces la resuelven, aquí está nuestra ecuación característica, y una vez que la resuelven, aquí tienen su solución. ¿Ya la vieron? Eso les lleva a la solución S1 y S2, ¿por qué S1 y S2? Porque acuérdense que tiene dos soluciones, aquí es más menos, en la cuadrática. Les lleva a que la solución de la ecuación diferencial que plantearon aquí en la KCL, sea que el voltaje, en función del tiempo, que es nuestra variable, sea A1, un coeficiente, E a la S1T, más A2 por E elevada a la S2T. Eso se llama respuesta natural. ¿Ok? El exponente S, T no tiene dimensiones. S tiene dimensiones de 1 entre tiempo o segundo a la menos 1. ¿Ok? Y S se llama frecuencia compleja. Esto de frecuencia compleja lo vamos a estudiar en otra SUEA que veremos a lo largo de sus respectivas carreras. ¿Ok? Entonces el término lo van a ir oyendo con más frecuencia, valga la redundancia, conforme vayan avanzando. Los términos que vieron en la ecuación previa, me regreso un poco, este y los que están aquí adentro de la raíz, aquí me faltó un 2 también. No sé qué me estaba pasando, pero bueno, ahí están, ya. Quítese, aparezca. 1 entre 2RC y 1 entre raíz de LC también tiene unidades de segundo a la menos 1. El primer término, 1 entre 2RC se llama alfa y el otro se llama omega 0 y se llama la frecuencia resonante. Alfa se llama la frecuencia de Néper o el coeficiente exponencial de amortiguamiento. Ese 1 entonces va a ser menos alfa más raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0 cuadrada. Les recuerdo que alfa es 1. Yo no sé qué me pasa con el 2. No sé por qué me lo estuve olvidando, pero bueno. Y ese 2 es menos alfa menos raíz cuadrada de alfa cuadrada menos omega 0. Les recuerdo que omega 0 es esto de aquí. Bien, en los circuitos RLC, que por cierto está en paralelo, acuérdense que estamos yendo RLCs en paralelo y sin fuente, vamos a ver por qué sin fuente, hay tres casos. Puede ser que alfa, recuerden que alfa y omega 0 se sacan con los valores de R, L y C. ¿Ok? Si alfa es mayor que omega 0, si alfa es menor que omega 0 o alfa es igual que omega 0. Ahí están los casos 1, 2 y 3. En el primer caso, los valores de S pertenecen a los reales. ¿Ok? En el segundo caso, los valores de S son imaginarios. Y en el tercer caso, los valores de S son iguales. Y además, los valores de S que son iguales, ¡ay, qué feo me quedó! Son iguales a los de omega 0 pero negativos. En el caso 1 se llama respuesta sobreamortiguada. El caso 2 se llama respuesta subamortiguada. Y el caso 3 se llama respuesta críticamente amortiguada. En inglés, esto se llama over damped. Este se llama under damped. y el tercero se llama critically damped. ¿Sale? Bien. Dumped es amortiguado. Entonces, imagínense que yo les digo tenemos un alfa de 1000, una omega 0, de 800. vean que otra forma de expresar las omegas, las omegas, es radiales por segundo. Eso también lo debieron haber visto en mecánica clásica. ¿Ok? La omega tiene que ver con cuestiones angulares. Es una frecuencia angular. o velocidad angular, más bien. O frecuencia también creo que le llaman. Con eso y la resistencia nos la dan, decían, nos piden encontrar el valor del capacitor e inductor y de la S1 y de la S2. ¿Ok? Es decir, de la frecuencia compleja. Bueno, pues despejamos, ¿no? Yo sé que de aquí el capacitor es igual a 1 entre 2 alfa R y pues eso me da, sustituyo los valores y me da 5 microfaradios. De la otra fórmula de esta yo sé que L es igual a 1 entre C omega 0 cuadrada y esto los valores los tengo, ¿no? C la acaba de encontrar. Omega 0 me la dan y no me la elevo al cuadrado y eso me da 312.5 miligenres. Y como ya tengo todo pues ya nada más sustituyo en las fórmulas de S1 y de S2 alfa y omega 0 ¿no? Y S1 me queda menos 400 segundos a la menos 1 y S2 me queda menos 1600 segundos a la menos 2 ¿ok? nos podemos dar cuenta desde el principio que alfa es mayor que omega 0 ¿sale? y eso nos dice que es sobre amortiguado y al encontrar las S nos damos cuenta que son reales ¿verdad? y que son distintas además ¿sale? porque en el caso 3 también son reales pero deben ser iguales ¿ok? bien entonces vamos a ver el caso sobre amortiguado con más detalle recordemos que en este caso alfa es mayor que omega 0 o sea si esto o lo que es equivalente aquí S1 y S2 van a ser negativas como en el ejemplo que acabamos de hacer miren ¿ya vieron? son negativas ¿ok? sin embargo en valor absoluto S2 es mayor a S1 lo que quiere decir que S2 decae más rápido acuérdense que es E a la S2 ¿verdad? y por lo tanto como S2 decae más rápido ese término en T tiende a infinito lo puedo ignorar o más bien después de pasado no mucho tiempo vamos a ser más precisos el término S2 lo puedo ignorar y pasado demasiado tiempo es decir cuando cuando T tiende a infinito la digamos el voltaje la variable tiende a cero ¿ok? porque E se está elevando a menos infinito y eso pues es cero ¿ok? el voltaje está digamos el circuito se está descargando y se va hacia cero ¿ok? vamos a resolver entonces el ejemplo 1 tenemos un resistencia de 6 inductor de 7 y un capacitor de 1 entre 42 faradios nos dan porque no lo apunte pero bueno como condiciones iniciales no lo tengo como condiciones iniciales nos dicen que el voltaje ya saben que es el del capacitor ¿no? es de cero y que la corriente que va para allá que la del inductor es de 10 amperes ¿ok? entonces con esto vamos a sacar alfa alfa 1 era alfa perdón era 1 entre 2 lc ¿no? ¿se acuerdan? o no se acuerdan alfa 1 entre 2 rc entonces bueno hacen su cálculo y alfa les va a dar 3.5 hacen su omega 0 que es 1 entre la raíz de lc eso les va a dar raíz de 6 ¿ok? entonces la raíz de 6 pues está entre 2 porque la raíz de 4 es 2 y entre 3 porque la raíz de 9 es 3 entonces definitivamente se cumple que alfa es mayor que omega 0 o sea c es sobre ¿verdad? amortiguado entonces estamos en el caso correcto ¿sale? sacamos S1 S1 hacen el cálculo por favor y sacamos S2 menos 1 y menos 6 ¿sale? todo esto acuérdense alfa omega 0 S1 y S2 tienen unidades de segundo a la menos 1 por favor no se les olvide y vamos a escribir la solución que aplica que es A1 E a la S1 T más A2 E a la S2 T ah pero yo ya sé cuánto vale S1 y S2 entonces ya lo voy sustituyendo ¿no? si ya tengo pues para que lo dejo así es menos T y menos 6T ¿no? si ya ya la solución ya la empiezo a tener más o menos digo ya no es la general general ya tiene algo que ver con el circuito entonces comenzamos a ver 1 vamos a ver qué pasa cuando yo sustituyo en la solución el 0 ¿ok? bueno pues es relativamente fácil ¿no? es A1 por E a la 0 que es 1 más A2 por E a la 0 que es este pues 1 también ¿no? y a mí me dicen que el voltaje en 0 es 0 entonces ya tengo una ecuación por eso le voy a poner 1 ecuación 1 bien ahora vamos a derivar esta vamos a derivar la que ya encontré que tiene algo que ver con el circuito derivarla pues es relativamente sencillo es menos 1 que es el coeficiente de la t de la primer t por A1 E ay Dios mío A1 E a la menos t menos 6 menos 6 A2 E a la menos 6t ok y vamos a evaluarlo voy a borrar aquí esa derivada la voy a valorar en 0 es decir t igual a 0 y esto me va a quedar como menos A1 menos 6 A2 ok entonces ya tengo la derivada lo que me gustaría saber es esa derivada a cuánto es igual pero ahorita no lo sé voy a ver si lo puedo saber ok entonces vamos a intentarlo vamos a intentar hacerlo ¿sale? bien entonces voy a escribir la KCL de mi circuito vamos a definir las corrientes vamos a poner esta para abajo finalmente pues yo me imagino que el voltaje puede bajar y ya saben que si no pues no pasa no pasa nada ¿no? y vamos a poner la corriente esta para arriba también ya saben que si está mal no pasa nada bueno hagamos la KCL entonces comenzamos a ver vamos a poner vamos a poner vamos a poner positivas que entran ¿no? y negativas que salen entonces IR y le vamos a hacer en T igual a 0 fíjense bien entonces IR en 0 es positiva más I en 0 es positiva menos IC en 0 ¿sale? y eso acuérdense que la ley de corriente de Kirchhoff dice que las que entran más las que salen es igual a 0 entonces entran esas dos entra IR e I y sale IC ¿sale? es igual a 0 o también podría haber hecho que entran igual a salen pero me queda la misma ecuación les recuerdo además que la corriente en un capacitor siempre es igual a B' C ustedes la tienen así pero es lo mismo ¿sale? entonces yo voy a escribirla de la siguiente forma voy a despejar esta voy a poner que efectivamente B' C es igual a I en 0 más IR en 0 ¿ok? B' es igual a I 0 más IR en 0 entre C ok como estamos hablando en el tiempo 0 recuerden que el voltaje no existe entonces si no hay voltaje no puede haber corriente en la resistencia ¿ok? espero que estén de acuerdo conmigo ahí y lo único que me quedaría es cuánta corriente puede haber cuánto puede ser I 0 pero recuerden que I es la corriente en el inductor o sea C esto es igual a I entonces B' es 10 entre el valor del capacitor que es 1 entre 42 o sea C B' es 420 ¿en qué tiempo? cuando T es igual a 0 es decir en este mismo tiempo es decir esto es igual a 420 la deriva de evaluada en 0 deriva de evaluada en 0 es 420 entonces esta es mi ecuación 2 ya tengo una ecuación que voy a enmarcar en rojo esta ya tengo una segunda ecuación esta una ecuación con 12 conguitas las puedo de hecho sumar si las puedo sumar en este momento y me van a quedar lo siguiente como A1 al sumarla con menos A1 se van y A2 al sumarla con menos A2 me queda menos 5A2 es igual a 420 por lo tanto A2 es igual a 420 entre 5 que no tengo idea de cuánto es pero bueno déjenme ver es 84 menos 84 ¿verdad? A2 es 84 y de la 1 implica que A1 es igual a menos A2 o sea A1 es igual a menos 84 perdón más 84 disculpen entonces ya sé cuánto vale VT VT es igual a 84 recuerden que esta es la solución E a la menos T más disculpen menos porque A2 es negativo 84 E a la menos 6T o si lo quieren si quieren ver más aquí factorizando el 84 y le ponen E a la menos T menos E a la menos 6T volts esto es VT yo creo para mí lo más pesado es esta parte lo demás está como wow pero la KCL en cero de la derivada está así como que wow y bueno con la derivada está así bien aquí todavía más menos eso creo pero no lo veo ¿dónde está? el caso 1 sobre amortiguado espérenme espérenme porque yo lo vi ¿dónde estás? ¿dónde es este? esta es esta ¿no? ¿dónde está el circuito? ajá entonces aquí está la gráfica de lo que acabamos de hacer ok en rosa así la gráfica rosa me refiero pinta espérense porque esto se pone medio flamenco aquí en rosa está la VT que encontramos la de 84 E a la menos T pinta es que de pronto se pone medio rara ¿por qué no pinta esto? ¿qué te pasa? espérense ¿por qué no pinta? oh Dios mío espérense bueno FT quién sabe no sé creo que ya sé por qué me pinta porque está así ajá 84 E a la menos T menos E a la menos 6T ajá esa es la rosa hay otras dos líneas bueno otras dos curvas que indican las componentes con su 84 enfrente claro E a la menos T y E a la menos 6T por separado se dan cuenta como les dije esta decae muy rápidamente mientras que la otra la del E a la menos T esa es la que decae más lentamente y toma digamos es la que realmente contribuye a la curva a la respuesta a largo plazo ¿sale? bueno les recuerdo que esta solución se llama respuesta natural ahora vamos a encontrar cuál es el punto crítico es decir el máximo de eso que está ahí y para eso la vamos a derivar la derivada pues no es muy no es muy complicada así como está la derivada pues es este la constante se va ya saben a dónde y hay que derivar término a término ¿ok? entonces la derivada sería menos E a la menos T más 6 E a la menos 6T igual a 0 ¿ok? o 6 E a la menos 6T es igual a E a la menos T ¿ok? o 6 es igual a E a la menos T por E a la 6T cuando lo paso para la derecha quedaría abajo dividiendo o lo subo con el signo positivo esto es igual a E a la 5T voy a aplicar logaritmo de ambos lados logaritmo de 6 es igual a logaritmo de a la 5T ¿sale? esto es 5T T es igual a logaritmo de 6 sobre 5 este es el tiempo máximo es 0 3 5 8 en ese tiempo ocurre el máximo en punto 3 58 aquí es punto 5 vean como el máximo si más o menos ocurre bueno debe es que más o menos ocurre ahí debe ser ok si yo sustituyo en esta función el B el TM hay que hacerlo háganlo me va a dar 48.9 este valor de aquí es 48.9 volts es a donde hasta donde llega es lo máximo ok bien hay otro valor que es importante que se llama el ahorita les digo porque me lo tengo en inglés español jajaja es algo así como el tiempo de estabilización pero ahorita les digo como se llama estamos en el tipo de respuesta sobreamortiguada ¿no? ahorita les digo espérenme aquí lo vi aquí lo vi aquí lo vi yo lo vi yo lo vi lo vi hace poco tiempo de establecimiento perdón entonces entonces estos son los valores máximos ¿no? o extremos acuérdense que cuando derivo saco valores extremos ahora otra cosa que se saca es el ts tiempo de establecimiento así lo traduce el libro Hayat bueno necesito encontrar primero un voltaje ese voltaje va a ser el voltaje máximo que acabamos de encontrar es este voy a dividir entre 100 o sea se va a ser 0.489 ok con ese voltaje yo voy a decir eso va a ser el voltaje se llama el voltaje de establecimiento y ocurre en el tiempo de establecimiento es decir ocurre en e a la menos ts estoy despreciando escuchen muy bien este término porque recuerden que es esta de acá que decae muy rápido ¿sale? entonces esta la ignoro y me quedo con la que digamos si contribuye dicho eso tengo que despejar ts ya sabemos cómo aplico logaritmo 0.489 es igual al logaritmo de e a la menos ts o sea c menos ts ok bien ts va a ser igual entonces a logaritmo de menos logaritmo de 0.489 y no se preocupen de que aquí tengan un menos el logaritmo de un número menor a uno es negativo entonces el tiempo va a ser positivo ok este logaritmo les da 5.15 segundos entonces el tiempo en el que se establece es decir el tiempo en que el voltaje en este caso ya es la centésima parte del voltaje máximo es decir no es cero pero es ya prácticamente cero en teoría va a ser cero en el infinito pero en la realidad pues si se descarga realmente cuando llega como a la centésima parte estamos hablando de que ya la hicimos de que ya es de que ya está para todo fin práctico descargado ¿sale? muy bien pues eso sería este todo estimados alumnos y nada más ok aquí perdón nada más se me fue algo perdón perdón no quiero que se me vaya ese error así aquí sería menos uno oh Dios mío menos uno entre este logaritmo abajo 0.489 que está multiplicando digamos pasa dividiendo les repito no se preocupen del signo porque el logaritmo nos da el valor necesario ¿no? también no se acuerden aquí también se me fue algo no quiero que eso pase lo voy a volver a hacer porque aquí digo está bien pero por irme tan rápido se me fueron algunas cosas pero está bien todo nada más aquí acuérdense que hay un que hay un 84 en la solución o es 84 4e a la menos t entonces hay que aplicar si logaritmo pero cuidado es 489 entre 84 es igual a e a la menos t aplicamos logaritmo de ambos lados y nos queda menos t ok ahora sí t es igual a menos uno entre logaritmo de ese número que está aquí que no sé no cuánto sea pero ahorita les digo 0.489 entre 84 que es ya está le quitamos este logaritmo de 5.821 por 10 a la menos 3 entonces le sacamos logaritmo eso y me da ahora sí el 5.15 del que habíamos hablado ¿verdad? y bueno este por cierto si vemos bien el despeje lo único que hay que hacer es pasar el menos de este lado ¿verdad? no hay que poner dividiendo al logaritmo eso es una mentira de mi parte ¿no? y ya nos da la coherencia del signo menos segundos muy bien bueno vamos a ver qué falta vamos a hacer ahora el segundo ejemplo que no sé dónde está pero bueno no sé por qué no lo copié aquí pasó algo muy raro creo que borré cosas espere eso ya lo hicimos eso no sé qué es probable que esto sea el ejemplo dos ¿no? no sé no sé qué dice muchachos espérense tantito ya perdí mi circuito a ver espérame su profesor se ha confundido el ejemplo dos es ese que está ahí sí no sé qué pasó pero bueno ya apareció el ejemplo dos ¿cómo ocurrió? no tengo ni idea pero bueno ahí está entonces aquí hay que encontrar el voltaje en el capacitor para T mayor que cero entonces hay que comenzar con podemos hacer varias cosas yo recomiendo que bueno ya sabemos que va a ser el caso el único caso que hemos trabajado que es sobreamortiguado ¿sale? siempre hay que revisar si es sobreamortiguado subamortiguado o críticamente amortiguado ¿no? para eso en este caso habrá que cerrar el switch y pues hacer el cálculo ¿no? cuando se cierra el switch observen lo que pasa se cierra aquí ¿ok? y en la realidad este circuito esta corriente va a preferirse por acá ¿sale? entonces esa parte que se hace un circuito por separado y me queda el LRC como un circuito separado ¿sale? así como lo que acabamos de hacer entonces con ese RLC digamos es con el que calculo mi mis valores ¿no? y en este caso pues habrá que sacar la alfa la omega 0 S1 y S2 ¿ok? entonces pues podemos proceder a hacerlo podemos sacar alfa que acuérdense que es con este con este y con este alfa me queda de 125 mil omega 0 me queda de 100 mil ya con eso ya sabemos que es este sobreamortiguado S1 me queda de menos 50 mil son números grandes y S2 me queda de menos 200 mil todo en segundos a la menos 1 ¿ok? es sobre ¿verdad? amortiguado porque alfa es mayor que omega 0 bien ahora dicho eso vamos a ver que pasa en 0 menos y para eso para sacar las condiciones iniciales porque ahora si no me las dieron hace rato si fueron muy nobles dijeron si pasa tal cosa entonces para eso vamos a pensar en que el circuito ha estado en estado estable mucho tiempo recuerden que el switch está abierto aquí está una resistencia aquí el inductor pero está ahorita funcionando como un corto aquí está un capacitor abierto entonces veamos estos son 150 está bien grande 150 volts madre 300 ohms 200 ohms y aquí está bc todo va a ser en 0 menos la corriente creo que es obvio que va a ir para acá arriba la il todo es en 0 menos repito entonces bueno pues bc en 0 menos pues es un divisor de voltaje si la quiero en 200 en 200 más 500 por 150 ¿no? y eso pues me da 60 volts e il es la de ohm es voltaje entre resistencia y eso es 0.3 amperes ¿no? así y en esa dirección que le puse es positiva entonces ya aquí nada más para aclarar tiene que ser muy puntual esto es il en 0 menos pero también les recuerdo va a ser il en 0 más y esto también va a ser bc en 0 más que no se permiten cambios abruptos en la corriente del inductor ni en el voltaje del capacitor entonces veamos ahora sí qué pasa en 0 más en 0 más como ya les expliqué hace rato me queda solamente el inductor la resistencia y el capacitor de 20 nano 200 ohms y 5 miligenres ok la corriente yo sé que va para arriba aquí pues no tengo ni idea pero vamos a poner que el voltaje está aquí entonces vamos a ponerla para abajo y en el capacitor pues vamos a ponerla también para abajo ¿por qué? pues porque sí ¿cómo ven? esto la vamos a llamar IR y esta pues obviamente vamos a llamar IC ¿no? bueno yo sé que el voltaje en el capacitor que es lo que me están preguntando este más menos bc tiene como solución a1e a la s1t más a2e a la s2t eso no es un secreto ¿sale? cuando yo lo evalúo en 0 bc de 0 es a1 más a2 ¿no? y eso ya lo tengo es 60 de hecho es en 0 más si quieren ser precisos ¿no? en 0 más es 60 que es lo mismo que en 0 entonces ya tengo ahí mi ecuación vamos a llamar la ecuación 1 si quieren bueno esta ecuación la voy a llamar la ecuación 0 ahorita van a ver por qué voy a derivar la ecuación 0 es decir la solución es decir voy a derivar el voltaje en el tiempo y bueno esto ya lo hemos hecho como 80 mil veces ¿no? esto es s1 a1t más s2 a2t y voy a multiplicar todo por el capacitor el valor de c ok les recuerdo que cuando yo tengo c de b de t esto se llama la corriente en el capacitor entonces me va a quedar c s1 a1t perdón aquí se me fue algo no es a2t ¿verdad? e a la s1t e a la s2t aquí también a1 e a la s1t más c s2e a la s2t ¿sale? y esta misma ecuación la voy a evaluar en 0 más ok bueno me va a dar c s1 más c s2 disculpen me comí algo c s1 a1 más voy a factorizarlo s2 a2 ¿no? ¿y cuánto valda la corriente en el capacitor en 0 más? es una pregunta interesante ¿cómo la podremos contestar? a ver vamos a dar una pensada ¿cuál es la corriente que fluye por el inductor? son 0.3 amperes ¿no? entonces disculpen aquí me equivoqué en el simbolito ¿no? esto debe ser IL entonces IL yo sé cuánto vale bueno claro en 0 menos ¿verdad? IL es igual a 0.3 y R debe ser el voltaje en claro otra vez en 0 menos que son 60 pues una ley de Ohm y la resistencia vale 200 60 entre 200 ¿cuánto es? a ver vamos a hacer una cuenta rápido 60 por ser 60 entre 200 es 0.3 ay entonces espérense tantito si por aquí van 0.3 y por acá van 0.3 entonces IC en 0 menos debe ser 0 ¿verdad? ah entonces ya tengo mi segunda ecuación ¿estamos de acuerdo? entonces combinando la ecuación 1 y 2 que voy a reescribir aquí es A1 más A2 es igual a 60 aquí la C la puedo eliminar porque pasa multiplicando al 0 S1 A1 más S2 A2 es igual a 0 pues el sistema de ecuaciones yo lo puedo resolver y esos sistemas ese sistema así lo resuelven ustedes por favor me da 80 A1 y me da que A2 es menos 20 y con eso yo podría encontrar el voltaje en el capacitor para T mayor que 0 claro y es pues la de aquí ¿no? basándome en la ecuación 0 es 80 E a la menos 50 a la menos 50.000 T porque eso es S1 menos 20 a la menos 200.000 T también si no quiero escribir le puedo poner aquí nada más S1 y aquí S2 no es necesario escribir los números y ya con eso acabe sale y pues eso sería el caso sobre amortiguado y se acabó gracias gracias gracias